La ruana, la mochila y el sombrero Prendas que no hablan pero dicen de dónde soy Y es la ruana, la mochila y el sombrero Prendas que no hablan pero dicen de dónde soy Y este es mi atuendo y es el canto carranguero Las cosas que yo más quiero y que llevo pa' dónde voy Y este es mi atuendo y es el canto carranguero Las cosas que yo más quiero y que llevo pa' dónde voy Y es tan bonito cuando yo me voy pa'l pueblo Y a todas las damas las empiezo a piropiar Y es tan hermoso cuando yo me voy pa'l pueblo Y a todas las damas las empiezo a piropiar Me pico el ojo por debajo del sombrero Lo agacho y me lo ladeo y él me ayuda a conquistar Me pico el ojo por debajo del sombrero Lo agacho y me lo ladeo y él me ayuda a conquistar Y estas tres cosas las adoro con el alma Y si me quieren ver con rabia que alguien me las trate mal Son el escudo y la bandera de mi raza y el orgullo De mi paz ya por quien debo trabajar Son el escudo y la bandera de mi raza y el orgullo De mi paz ya por quien debo trabajar Y en la mochila que cargo bajo mi ruana Cargo unas vainas de carácter personal Y en la mochila que cargo bajo mi ruana Cargo unas vainas de carácter personal Una guacharaca que me hicieron de macana Y el retrato de una dama que me hace titiritear También la ruana me sirve de compañía Ella me abriga y es mi amiga principal También la ruana me sirve de compañía Ella me abriga y es mi amiga principal Debajo de ella hago muchas picardías A las hembras que a mi vida empiezan a frecuentar Cruzo veredas, callejuelas y caminos Pues en el campo he nacido y en el campo moriré Hablo golpeado pues mi asento es campesino Y ese es mi asento y estilo que a la tumba llevaré Hablo golpeado pues mi asento es campesino Y ese es mi asento y estilo que a la tumba llevaré Y ese es mi asento y estilo que a la tumba llevaré Y ese es mi asento y estilo que a la tumba llevaré Y ese es mi asento y estilo que a la tumba llevaré Y ese es mi asento y estilo que a la tumba llevaré Y ese es mi asento y estilo que a la tumba llevaré